Y este es tu podcast, Béisbol con habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con habichuelas. Hola mi gente, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, falta poco para el Clásico Mundial y vamos a hablar hoy precisamente sobre este tema, el tema del roster de Venezuela. Hay quienes dicen que no tenemos chance ni contra Dominicana ni contra Puerto Rico. En el papel los dos equipos más favoritos del grupo integrado por Venezuela, Italia, Israel y los dos mencionados. Pero es este roster mejor que aquel roster de 2006. Vamos a comparar los rosters y vamos a ver los peloteros que estaban en su prime en ese momento, en esta edición de Quieto en Primera, la fiebre del béisbol y tu podcast, Béisbol con habichuelas. Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a tu podcast, Béisbol con habichuelas. Hoy voy a hacer una comparación histórica de aquel clásico que yo viví desde el mismo primer momento. Cubrimos todo, teníamos los pasajes, tuvimos que devolvernos porque fue una gran decepción. Un equipo donde estaban Carlos Guillén, Edgardo Alfonso, Marco Escútero, Omar Vizquel, Ramón Hernández, Miguel Cabrera, estaba Maglio Ordóñez, estaba Freddy García, Tony Armas Jr., estaba Elqui Rodríguez, Carlos Zambrano, Gustavo Chacín, Víctor Martínez, Kelvin Escobar, Andy Chávez, Bobby Abreu, Johan Santana, Rafael Betancourt. Creo que estaban todos ellos en su mejor momento. Yo creo que ha sido el Dream Team más o el equipo que mejor nombres había llevado. De hecho, el grupo de Venezuela era un grupo donde estaban Australia, República Dominicana, Italia y Venezuela. Fueron cuatro equipos en esa época. Fue un total de 16 países que se representaron. Estaba en el grupo A, China, Taiwán o China, Taipei, Japón y Corea del Sur. En el grupo B, Canadá, México, Suráfrica y Estados Unidos. En el grupo C, Cuba, los Países Bajos, Panamá y Puerto Rico. Y en el grupo D, Australia, República Dominicana, Italia y Venezuela. Esos fueron los equipos que participaron en el Clásico. Yo recuerdo que Venezuela perdió contra República Dominicana en aquel juegazo, un juegazo que se tuvo en el estadio de Disney, allá en Kissimmee, sede de los Bravos de Atlanta, en aquella época. Y recuerdo un honrón que le conectó el Big Papi a Carlos Enrique Hernández. En ese momento era pitcher de los Astros de Houston, ¿no? Y la polémica era de que habían llevado a Giovanni Carrara y a Robert Pérez a ese evento. Y mucha gente lo criticó. Yo en ese momento no lo critiqué. Giovanni Carrara era uno de los mejores pitchers relevistas en su momento. Me atrevo a decir que estaba entre los tres mejores relevistas venezolanos en las grandes ligas. Y, bueno, Robert Pérez merecía estar en el Clásico Mundial por todo lo que significó y lo que ha significado Robert Pérez para la pelota venezolana, ¿no? En esa contienda, en esa justa mundial, no se pudo batear y se perdió contra Cuba, allá en Puerto Rico. Y eso eliminó a Venezuela del Clásico. Se habían hecho muchísimas expectativas. Se habían creado muchísimas expectativas con respecto al equipo. Y se le llamó el Dream Team, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de todo lo que es el Clásico y este equipo. ¿Por qué? ¿Por qué el Clásico y este equipo? ¿Por qué? ¿Por qué decir eso? Bueno, porque nosotros tenemos... La gente piensa que Venezuela tiene chance de clasificar. De hecho, vamos a escuchar el video de John Paul Morosi, periodista venezolano, periodista estadounidense, que ha aprendido a hablar español y se ha esmerado muchísimo. Desde que él estaba cubriendo los Tigres de Detroit, empezó a buscar el español. y aprenderlo. Él dice, Venezuela está listo para el Clásico Mundial. Y es una cosa que quiero compartir con ustedes, porque es muy importante lo que él dice aquí, de que Venezuela está listo. Él piensa y lo dice, lo afirma, de que es uno de los mejores rosters que él ha visto de Venezuela en muchos años, ¿no? Y tenemos a Ronald Acuña, Salvador Pérez, José Altuve, entre otros. Tenemos a José Alvarado, Jolie Chacín, Emmanuel de Jesús, Jonathan Díaz, Edwin Escobar, Luis García, Norwiz Cudiño, Carlos Hernández, Darwinson Hernández, Pablo López, Jesús Luzardo. Bueno, ya Germán Márquez no puede ir. Eduardo Rodríguez, Ranger Suárez, como Ketchers, Omar Narváez, Salvador Pérez y Robinson Chirinos. Luis Arraez, champion bate reinante de la Liga Americana. El de la pica, Eduardo Escobar, Andrés Jiménez, otro peloterazo, Miguel Rojas, un general de no sé cuántas estrellas con el guante. Eugenio Suárez, un hombre de mucho poder, Gleyber Torres, ya sabemos lo que es capaz de hacer. José Altuve no necesita presentación, por supuesto, Miguel Cabrera tampoco, que Ronald Acuña, David Peralta y Anthony Santander, los tres que estarán en el outfield. ¿A usted le parece este roster mejor que el roster? ¿A usted le parece este roster mucho mejor que aquel roster de 2006? ¿Usted cree que este equipo puede dar más pelea sin ser favorito que aquel equipo de 2006? ¿Usted tiene más esperanzas con este equipo actual que las esperanzas que se lanzaron al aire en aquel equipo de 2006? Yo analizo lo que hay que hacer. Clasifican dos por grupo. No es fácil clasificar dos por grupo. De verdad, verdad, creo que no es sencillo. Creo que jugar el primer partido contra República Dominicana es algo duro, difícil, complicado, algo que va a costar salir de ese escollo, que va a costar ganarle a los dominicanos, sobre todo porque Venezuela tiene un problema y es que desde 2009 no se le gana a República Dominicana en ninguna competición. En el 2008 los Tigres de Aragua le ganaron en una serie del Caribe y después no hemos podido ganarle más. Se le ganó ahora en Caracas en la serie del Caribe, pero República Dominicana ha sido el verdugo de Venezuela en los últimos años. Y si analizamos el roster de la República Dominicana, yo me atrevo a decir que en este momento el roster de la República Dominicana es mucho mejor que aquel roster de 2006. Que por cierto, ellos no quedaron campeón. En el 2006 quedó campeón Japón en una final contra Cuba. Japón ha sido el campeón de los dos primeros clásicos. El campeón reinante es en este momento, el campeón actual reinante es en este momento Estados Unidos, cosa que es buena para que la gente, para que se emocionen los americanos con eso. Y bueno, cosas que van a pasar. Pero miren, el equipo dominicano está muy bien estructurado. Un equipo que tiene a Sandy Alcántara, Génesis Cabrera, relevistas como Diego Castillo, Angel de los Santos. Miren, tienen a Johnny Cueto, tienen a Luis García, Cristian Javier, José Leclerc, Rafael Montero, Héctor Neris. No va a estar Luis Castillo. Estaban esperándolo. Y tampoco va a estar Emanuel Clase. Y esto puede ser un problema porque este es, y por eso es que vemos en el roster de Venezuela que hay tantos relevistas, porque esta competición en las dos primeras jornadas, en las dos primeras etapas, es un torneo de relevistas. Un torneo de relevistas. Y si usted, aquí tiene que olvidarse un poco la gente, de verdad, tiene que olvidarse un poco la gente de los iniciantes, porque son 60 picheos nada más que vas a hacer y vas a tener que sacarlo. Entonces no, para qué tú necesitas un Sandy Alcántara que es un pitcher de largo aliento que nada más te va a pichar tres innings. Necesitas, al comienzo, necesitas más relevo. Pero vamos a ver, vamos a analizar entonces el roster de Dominicana. Ketcher, Francisco Mejía y Gary Sánchez. En la receptoría creo que Venezuela tiene muchísimo mejor material que República Dominicana, que es el primer equipo con el que nos vamos a enfrentar. En los infielders, ellos tienen a Willy Adames, Robinson Cano, Nelson Cruz, Rafael Devers, Walter Franco, Vladimir Guerrero, Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña y Jan Segura. Bueno, las grandes figuras ofensivas de este equipo, sobre todo en el infil, son Vladimir Guerrero, Rafael Carita Devers y, por supuesto, Manny Machado y Jeremy Peña, porque Robinson Cano no tiene nada que aportar allí, salvo su liderazgo. Robinson Cano es un pelotero que está desechado del béisbol y Nelson Cruz no sé cómo va a estar con esa dualidad de ser gerente general y pelotero. Vamos a ver cómo resulta este experimento que están haciendo los dominicanos. Y después, en el outfield, Teóscar Hernández, Eloy Jiménez, Julio Rodríguez y Juan Soto. Apostaron a la juventud con Julio Rodríguez y Juan Soto, el novato del año. Juan Soto, considerado para muchos uno de los mejores bateadores del béisbol, sino el mejor, Teóscar Hernández y Julio Rodríguez. El manager es Rodney Linares, por los dominicanos, mientras que el manager de los venezolanos será Omar López. Y este es el primer equipo, ya lo dijo Sandy Alcántara. Si ustedes van aquí al canal y ven la sección de videos, Sandy Alcántara habla y dice que él va a picharnos el primer juego. Entonces, de verdad, verdad, creo que es una competición que va a ser difícil, no va a ser nada fácil. Esto para nosotros no va a ser nada sencillo, sobre todo por el grupo donde estamos. Ustedes saben, en este Clásico Mundial hay cuatro grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo A. Está conformado por Taiwán, China-Taipei. Se va a jugar en Taichung-Taiwán, por cierto, del 8 al 12 de marzo. Holanda, Cuba, Italia y Panamá. En el grupo B, que se va a jugar en Tokio-Japón, del 9 al 13 de marzo. Tenemos a Corea-Japón, Australia-China y República Checa. Después tenemos en Phoenix-Arizona, el grupo C, donde están Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Si vemos, hay equipos muy fuertes y equipos débiles. Podemos decir que Estados Unidos, México y Gran Bretaña y Canadá también es un grupo importante. Y el grupo D, donde están los tres mejores equipos del Caribe, juntos, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua. Yo dije, había dicho Italia, me equivoqué, y Nicaragua, ¿no? Venezuela, aquí para tú clasificar, porque lo bueno, lo bueno es que entre Puerto Rico y Dominicana, uno de los dos va a tener que perder. Uno de los dos va a perder en ese juego. Lo malo es que Venezuela le toca el más fuerte al comienzo. Y del segundo juego nos toca Puerto Rico. Hay que ganarle a Israel, hay que ganarle a Nicaragua y buscar vencer a Puerto Rico o a Dominicana para pasar. Sobre todo hacer carreras y que no te hagan. Evitar que te hagan. Más que hacer, evitar que te hagan, porque las que te hacen cuentan en este porcentaje de carreras que va a haber allí. Después esto va a ser del 11 al 16 de marzo en Miami, Florida. Del 11 al 15 de marzo. Y después vienen los cuartos de final, que se van a jugar todos. Todo se va a jugar en Miami, Florida, a partir del 17 de marzo. 17, 18, 19, 20 y 21. Se va a jugar completamente todo en Miami, Florida. Bueno, desde el 11 de marzo, Florida va a albergar, va a ser como la sede única, ¿no? Porque claro, las fases de grupos, hay una, como le dije, una en Taichung, Taiwán, una en Tokio, una en Phoenix y una en Nicaragua. Pero después, cuarto de final, semifinal y final, se van a jugar en Miami. Pero yo quisiera saber qué piensas tú. ¿Es este equipo venezolano, es este equipo de Venezuela, este equipo que tiene en el roster catchers como Omar Narváez, Salvador Pérez, o Salvador Pérez y Omar Narváez y Robinson Chirinos, mejor que aquel equipo que tenía a Ramón Hernández y Henry Blanco y Víctor Martínez, por ejemplo. ¿Es este equipo mejor que aquel? Los infielders de aquella oportunidad, no sé si ustedes se acuerdan, Tomás Pérez, Carlos Guillén, Edgardo Alfonso, Marco Escútero, Omar Vizquel, Miguel Cabrera. Los de este año tenemos como infielders, José Altuve, Luis Arraez, Eduardo Escobar, Andrés Jiménez, Luis Rengifo, Miguel Rojas, Eugenio Suárez y Gleyber Torres. Los infielders tenemos tres nada más, Rona Lacuña, David Peralta y Anthony Santander. En aquel famoso juego teníamos a Bobby Abreu, al Potro Álvarez, teníamos a Andy Chávez, teníamos a Robert Pérez y teníamos a Juan Rivera y a Maglio Ordóñez. En ese momento Juan Rivera era de Los Ángeles, de Anaheim. Y como bateador designado tenemos a Miguel Cabrera. Iván Artiaga será el coach de Picheo, Rúgla Jodor, el coach de primera, Ramón Borrego, coach de tercera, Luis Ramírez, coach de bullpen, Carlos Mendoza será el coach de banca. Bueno, lo único que queda es disfrutar del Clásico Mundial y ver qué va a pasar y esperar a ver si Venezuela logra quitarse esa pava, por decirlo de una manera criolla, de no ganar contra Dominicana. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo podcast. Chau. Y este fue tu podcast de Béisbol con habichuelas.